En Hidalgo fueron recapturados tres de los nueve reos que se fugaron del Cerezo de Tula, siguen buscando a El Michoacano, quien fue sacado del penal en medio de coches bomba. Y se acordó un aumento de 22% al salario mínimo a partir de enero, quedará en 172 pesos con 87 centavos. Las remesas siguen siendo la principal fuente de recursos para México. En octubre, los paisanos enviaron 4.818 millones de dólares. Miles de personas acudieron al Zócalo de la Ciudad de México para escuchar el mensaje del presidente López Obrador por su tercer año de gobierno y en Estados Unidos ya detectaron el primer caso de la variante Omicron. A partir de lunes, Estados Unidos exigirá una prueba negativa de COVID a todos los viajeros que pretendan entrar a su territorio. Capitán Archie, el cielo. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ya el día empieza a calentar, la temperatura llegará a 23 grados, nubosidad por la tarde. Mañana ya saben frío, un suetercito. Buen día. Jaime Núñez. Claro que sí, Pau. Alemania decidió aumentar las restricciones contra las personas no vacunadas contra el COVID-19. Impone prácticamente un confinamiento en el que no habrá accesos a comercios esenciales, restaurantes, lugares de culto y ocio. Buen día, Capi. Buen día a todos. Buen día a todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.